Esta mañana autoridades de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público realizaron cuatro allanamientos en la ciudad capital, donde se pretendía dar con la pista del presunto responsable del atropello de 13 estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales II, cuando participaban en una manifestación pacífica en la Calzada San Juan. Uno de los allanamientos se realizó en la Iglesia Evangélica Puerta del Cielo y en la residencia ubicada en una colonia de Bosques de San Nicolás, en el municipio de Misco. En horas del mediodía, Javes Emanuel Meda Maldonado decidió presentarse a la Torre de Tribunales para resolver su caso judicial. En ese momento agentes de la PNC realizaron la detención, ya que se había girado una orden de captura en su contra en 190 países por medio de la Interpol. Meda Maldonado, al ser cuestionado por los periodistas, ¿qué fue lo que lo llevó a hacer este hecho? Con una sonrisa en su rostro indicó. Dios es bueno. Lo primero que pediríamos al juez que esté a cargo de la dirigencia es que lo resguarde su vida, pues definitivamente la misma corre peligro, que lo mande a cualquiera de los centros carcelarios en donde pueda resguardar la vida del joven. Alcalde Zavala o a Matamoros específicamente. Después de los allanamientos dijimos nosotros que lo que él quería hacer era lo correcto y que había que hacerlo y que había que hacerlo hoy. Y por eso mismo él insiste en regarse el día de hoy. Fueron por los delitos de asesinato, lesiones gravísimas y maltrato contra personas menores de edad. Ya la otra semana ya nos estaremos presentando también en el juzgado de primera instancia ya para la primera declaración. La captura se llevó a cabo luego de que la PNC identificara la propiedad del automóvil con placas particulares 808 GJJ marca Honda gris oscuro con el cual arrolló a los alumnos. Vehículo que fue abandonado en uno de los parqueos de la zona siete minutos después del percance. La detención se dio el mismo día en que el hospital Roosevelt confirmó la muerte de Brenda Viviana Domínguez, una de las jóvenes más afectadas durante el arrollamiento y a quien ya se le había amputado una de sus piernas. De momento solo un adolescente continúa hospitalizada por el percance. Para DSA TV informó Noé Pérez.